Compra de Mercadona para el brunch. Este fin de semana vamos a hacer brunch y he ido a comprar unas cositas que me faltaban. Os voy a ir enseñando. Del mercado he comprado plátanos, tomates de pera para hacer tomate rallado y esta bolsa con pepinos de estos pequeñitos que me gusta ponerlos para acompañar el hummus. Luego he cogido en Mercadona huevos que me hacían falta para las tortitas, para los gofres, para hacer huevo o pochinagre, que lo gasté ayer con las cebollas encurtidas que os enseñé y lo necesito también para echarle al agua de hacer los huevos. Mantequilla, que tampoco me quedaba. Piña, para poner diferentes frutas. He cogido más. Una laca en formato de viaje que no me quedaba. Luego por aquí, jamón ibérico para poner con las tostadas y eso, que está buenísimo. Un poquito de rúcula también para las tostadas. Salmón ahumado, para lo mismo. Levadura fresca para los gofres. Pan de este que lleva 51% de centeno. Arándanos, moras y fresón. Casi por último, harina que me quedaba muy poquita. Y azúcar. Con todo esto que he comprado y lo que tengo en casa, vamos a preparar un super brunch. Voy a intentar grabaros todas las recetitas, así que a continuación de este vídeo, durante la semana, os voy a ir poniendo el resto. Si queréis alguna receta en concreto, también me la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!